Esto es, esto es, ¿Qué es lo que tú dices? Podcast. No te olvides darle like y comentar. Chris Pink, ¿qué nos vienes? Chris Pink no está presente, pero bienvenido una vez más. Mi nombre es Jorge Ruiz, mejor conocido como Jorge Al Aire. Aquí te traigo otro artista, otro excelente, otro exponente. Dale al paso, paso, vete al mundo. Tranquilo, tranquilo, que esto es grabado y esto es lo natural. Te traigo a ustedes a Yaya Yacel. ¡Aplauso! Estamos aquí, estamos aquí, mi gente activo. Pasándola bien aquí en Nueva York. Pregunta exacto, acabaste de mencionar Nueva York. ¿Qué tú haces por aquí cuando tú puedes estar en Puerto Rico, en el aire calientico, con esa brisa debajo de una mata? ¿Qué tú haces por aquí? Bueno, estamos aquí a través de medios, trabajando los medios para que la gente pueda conocer más de Yacel, de este servidor y de su música. Ok, ¿y quién es Yacel y qué tipo de música estás haciendo? Y después vamos a entrar un poquito sobre quiénes te inspiraron y una pregunta que te tengo. Ya está, ya está. Pues Yacel es un joven luchador, un joven que desde su corte de 14 años siempre se inclinó por un sueño. Lo que es la música, estamos aquí para traerles buenas vibras todo el tiempo, que eso es lo más importante. Y música buena, música buena, versatilidad, que eso es lo más que me caracteriza. Aparte que a las babies les encanta mucho mi música. ¡Oh, las babies, las babies, las babies! Ahora, ¿qué versatilidad tú tienes? ¿Verdad? Porque creo que muchos artistas siempre expresan que tienen versatilidad, que tienen la habilidad de hacer muchas cosas. Pero, ¿tú crees que tú demuestras todas tus habilidades en lo que llevas de tu carrera? Claro, 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 claro que sí. Y los que puedan encontrar mi canal, que bajo Yacel pueden encontrar mi YouTube channel. Ahí pueden ver la versatilidad que nosotros brindamos, hay de todo, hay trap, hay reggaetón, hay reggaetón romántico, hay desamores. Que eso es lo más que se me destaca dentro de, pero nosotros hacemos de todo básicamente. La depre, la depre, la depre. Sí, la depre siempre te hace cantar por el corazón, tú supiste. ¿Tú sabes cómo son las cosas del mundo? Yo estaba teniendo una conversación con un amigo mío y yo dije que los artistas te dan sus mejores canciones cuando ellos están dolidos. Sí, cuando lo sienten. Cuando lo sienten, ¿verdad? Porque a veces tú te puedes imaginar, a veces tú te puedes imaginar que una situación, ¿verdad? Pero es diferente cuando tú estás sintiendo lo que estás pasando, ¿verdad? Pero hablando de eso, ¿quién te ha inspirado a entrar en el texto de la música? Y sé que hablaste un poco sobre mexicanos 777 y Arcángel. ¿Por qué estas dos personas? Pues mexicano, básicamente él viene de mi pueblo, de Yabucoa también. Él viene representando lo que es Yabucoa, aparte de que representa mucho a Fajardo, a sus familias de ahí también. Mexicano, siempre que lo veíamos en el barrio era como ver a Enrique Iglesias, Ricky Martin, Juan Luis Guerra. Oh, pero el flow era así. Sí, porque era el que no estaba representando a nosotros. Y pues ahí empecé a inclinarme a que me gustaba, ¿sabes? Me gustaba lo que él estaba haciendo a cuando fuera grande, como yo me quería proyectar. Y a mí siempre me ha encantado la música. Desde pequeño siempre mi mamá me tuvo en escuelas libres de música. Pero a mí lo que me gustaba era rapiar. Y yo empecé así rapeando en mi pueblo. Y pues él mismo dándonos inspiración, pues ahí uno iba cogiendo el camino, él explicando el camino, como siempre hacía. Porque él era pro colega. Y luego de eso, escuchando más del género, pues Arcángel fue el que me enseñó lo que es la versatilidad en la música. Y pues por eso es que lo admiro mucho a él. Más yo soy fanático a pesar de su música, soy fanático de su persona. Su personalidad me identifica mucho. Pero, ok. ¿Cómo fue que Arcángel te enseñó que la versatilidad es importante? Al ver, cuando él era dúo de Arcángel y de la gueto, cuando tú descargabas las canciones de Arcángel y de la gueto, tú no sabías que era lo que iba a llegar. O sea, tú no sabías quién iba a cantar el coro y quién iba a hacer la parte del rap, lo que nosotros le llamamos el chanteo. Ajá. Porque en un track podías ser, tú veías a Arcángel y de la gueto, más hecha para acá. O sea, cualquier tema, X tema. Y tú decías, diantre, ¿quién es el que va a corearlo ahora? O sea, si iba a ser de la gueto, si iba a ser Arcángel. Tú veías a Arcángel en ese momento rapeando y de la gueto en el coro. Y luego sacaban otro tema. Y veías a Arcángel en el coro y de la gueto en el coro, o los dos. Ok. Ahora, sé qué es lo que sucede. Esto fue lo que me encontré interesante entre estas dos personas que tú escogiste. Mexicano 77, que no conocía. Me puse a estudiar un poquito de él. Pero mexicano tiene como un agresivo. No es verdad. Entonces tú tienes a Arcángel que es un poquito más... Leg low. Leg low. Back. Entonces, hay un contraste tan grande entre los dos. ¿Tú crees que eso es también lo que te ha ayudado en tu versatilidad de tener a dos personas que están como en ambos opuestos cuando se viene a su habilidad de ser artista? Sí. ¿Tú crees que eso es lo que te ha ayudado a ponerle importancia a la versatilidad? Sí, porque yo desde pequeño también he sido siempre fanático de la música global en general. Yo escucho de todo. Si tú me dices a mi artista dominicano que yo idolatro, ¿sabes? Juan Luis Guerra, desde muy pequeñito. Siempre le he prestado atención a la música. Siempre he estado inclinado a lo que he querido ser a esta edad. So, yo escuchaba a mexicano y lo mismo podía escucharle a Alcángel. Alcángel. Un rapeo. Un ayer te vi bonita, ¿sabes? Me gustaba eso. Y para el mexicano fue más inspiración. Y ahí le cogíamos lo que era el rap y el hip hop. Y en cuestión de artísticamente, pues Alcángel cuando llegó, que ahí fue que yo dije, wow, tú un artista. Este tipo hace de todo. Ok, so, última pregunta de estas dos personas, ¿verdad? Y te hago esta pregunta porque yo personalmente se la estoy haciendo a mucha gente. ¿Cuál es tu Alcángel favorito? ¿El viejo o el nuevo? Hacho, el viejo. ¿El viejo? ¿Qué? ¿Por qué? Me gusta el nuevo en cuanto a cómo piensa ahora, su forma de pensar. Exacto, ok. Como yo dije, yo soy fanático de su persona. El de ahora me llama mucho la atención cuando lo veo en Instagram y todo. Musicalmente, yo soy bien exigente como fanático. Él es mi artista favorito. So, yo le exijo por ende más que a los otros. Ok. Musicalmente, ahora mismo sigue siendo duro, pero lo se ve como más, con más experiencia. Cuando él salió con el chamaquito, el callejón, tú le veías con esa hambre de que quiero crecer. O sea, todo era como que bien inspirado. No existía como que un stop porque él estaba su hambre, era la música. Ahora lo logró, hay otras cosas. Ahora tiene tiempo como que para pensar. A pesar de que esté ocupado por lo artista que es, por la grandeza que tiene como artista o el legado. O sea, ya se detiene, tiene otra mente, otra mentalidad, que soy maduro. Y piensa en otras cosas y pues se enfoca más en otras cosas que quizá a lo mejor en esa hambre que él tenía al principio con la música. No podía enfocarse. Sí. Y creo que traes un buen punto, ¿verdad? Yo creo que también... Nos pasa a todos porque a mí por ende me va a pasar también. Ahora yo medio estoy con hambre cuando yo cumpla muchas cosas que ya cumplí. Nos ponemos diferentes metas, ¿verdad? Y es una cosa que mucha gente a veces no entiende, ¿verdad? Que, oh, no, que tú le perdiste el deseo, que le perdiste las ganas. No es eso. No necesariamente. Es que estamos en una etapa diferente de la vida, ¿verdad? Y tenemos diferentes metas y diferentes goals que queremos llegar a. Exacto. Entonces quizá también por eso es que ahora soy más fanático de su persona porque ahora se enfoca más, quizá su enfoque ahora más en la vida. No es que como que le perdíamos a la música, sino que ahora su enfoque es más a la vida. Y pues la música es cuando se siente en el mood, ¿me entiendes? Exacto. Lo que me gusta de Alcázar ahora mismo es que él está dando como mucha enseñanza a los nuevos talentos, ¿verdad? Y eso es lo que más me gusta, que él le está dando la oportunidad a mucha gente, ¿verdad? Enseñándole el carril. Exacto. O sea, hablando de oportunidades de carril, ¿verdad? Háblame un poquito de tu experiencia con Cartel Records y Flow Music. Háblame cómo fue esa experiencia y cómo fue que... Pues mira, cuando llegué allí, yo llegué al cartel, pero en sí en sí los que estaban a cargo mí eran los de la NASA. Yo estaba como psicólogo y mene. Lo que pasa es que ellos trabajaban con Daddy Yankee y unas cosas se grababan ahí. Ok. Y pues fue una experiencia muy única porque fue cuando yo estaba en el joseo bravo. O sea, en el joseo de que yo tenía que conseguir un estudio porque antes no había facilidad de un estudio de música como ahora, que ahora existen los home studios. Y ahora mismo tú puedes distribuir tu música tú mismo, tienes más acceso a las plataformas digitales. Y tus páginas, o sea, tus páginas de internet o tus mismas plataformas como Instagram o Facebook te sirven de promoción. Una buena cosa es que yo creo que tú y yo estamos en una edad, ¿verdad? Tú tienes 30, ¿verdad? Sí. Tú y yo estamos en una edad donde vimos el trabajo que pasaron muchos artistas, ¿verdad? Cuando no tenían el Apple Music, no tenían el Spotify, no tenían, vamos a decir, no tenían un molusco donde ir a hacer una entrevista. Incluso nosotros mismos tratando, o sea, que nosotros tuvimos que estudiar la vuelta de 20.000 formas. Los que llevan también los años que yo llevo tratando, o sea, son muchos que también sufrieron esos cambios. Pues, por ende, yo cuando llegué al Cartel Record, se me hizo una experiencia bien, o sea, de joseo full bravo, porque yo incluso no tenía acceso a nada, redes sociales no estaban tan activas. No, yo creo que... No existía Instagram para cuando yo entré. No, claro que no, claro que no. Y yo no tenía un estudio propio, o sea, yo fui allí, yo grabé, yo creo que yo había grabado como 4 o 5 canciones en estudios por ahí que tenían, ¿sabes? Low key. Low key. Y ahí yo fui a enseñar mi música, y cuando fui a enseñar mi música, para enseñarle mi música y conseguirlo a ellos, tuve que estar dos días durmiendo ahí en el carro frente. Ah, ok, y yo te iba a hacer esa pregunta. Sí. Háblame, háblame de esa experiencia, ¿verdad? El de tú decidir, no, verdad, voy a coger el carro de mi abuelo, voy ahí para allá, me voy a quedar allá dos días a dormir porque no tengo suficientemente gasolina para ir y volver, ¿verdad? Y tener que amanecer al frente de una puerta a esperar a ver si hay una oportunidad, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer esa decisión y si valió la pena? Eso fue un sacrificio y yo pienso que todo sacrificio vale la pena cuando tú estás inclinado en dónde es que tú vas a llegar. Y yo siempre dije, si yo estoy haciendo este sacrificio y esto, yo estoy dando mi vida aquí, esto tiene que salir sí o sí, siempre estuve bien confiado. Y cuando le enseñé mi música, a Musicólogo le encantó. Incluso yo ni podía ni creerlo y cuando empezó a pasar, pues empezamos a trabajar. Luego de eso, pues ellos se enfocaron en otras cosas, otros proyectos que tenían. Y pues entre nosotros mismos hablamos y estuvimos súper bien. Y me dijo, puedes seguir tu camino. Y ahí fue que entré a Flow Music porque entre esas, yo visitaba con Musicólogo diferentes estudios. Y yo llegué a él ahí un par de veces también y con Leo Wizard también. Iba un par de veces, productor de Gosculluela. Y pues ahí empezamos a hacer amistad y entre esas apareció The Flow, apareció todo el mundo. Ahora, entonces, vamos a hablar también de esto, ¿verdad? Que yo creo que es una parte muy importante para los artistas, ¿verdad? El de formar conexiones importantes, ¿verdad? Porque tú puedes ser un corte tigre que vas a todos tus lugares, no hablas con nadie, ¿verdad? Te quedas con la gente tuya y no formas estas conexiones, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú crees que formar esas conexiones con Flow Music te ha ayudado tanto y especialmente con DJ Nelson? No, Flow Music, esa es mi casa, esa es mi familia también. Al igual que CB Music ahora, Flow Music fue mi casa y yo me quedaba hasta dormilito trabajando. O sea, que Nelson para mí es como si fuera un padre. Ahí fue mi desarrollo, ahí fue mi desarrollo como artista, mi seguridad, mi todo. O sea, esa fue mi escuela. Ahí yo empecé grabando otros artistas también por ayudar, ¿sí me entiendes? O sea, componer con otros artistas también. O sea, eso fue escuela en todos los aspectos en mi universidad. Eso fue mi universidad. Hablando de universidad, ¿verdad? Yo creo que uno aprende mucho en este proceso, ¿verdad? Y una de las cosas que yo, como alguien que crea contenido, he aprendido, que no es tan solo ser la personalidad al frente de la cámara, ¿verdad? Pero también el que edita atrás de la cámara. Exacto. El diseñador que hace los flyers, ¿verdad? Y una cosa que me fijé contigo es que también produces, que también escribes. Sí. ¿Verdad? Háblame un poquito de eso, ¿verdad? Y cómo eso te ha ayudado a ti a donde estás hoy. Pues mira, eso yo lo aprendí a través de la necesidad. Por eso es que yo quiero proyectarle a la gente y a todo el público que querer es poder. Y que todo es posible. Los artistas grandes, ¿me entiendes? Como no había como dicho sea de paso y dije, no había mucho home studio como existe ahora, pues uno tenía que hacer como una fila. Y pues obviamente prioridad siempre va a ser el artista que... Que está pegado. Ajá, que tiene los números porque de eso es que se trata. De eso es que se está comiendo. Pues yo mismo decidí empezar a grabar a otra gente, o sea, aprendí la necesidad, me hizo útil. Y pues esa experiencia me encantó porque yo mismo sentía que estaba aprendiendo otra cosa que contribuye un grano de arena en mi carrera. Y pues así mismo, por necesidad, empecé a producir otras cosas detrás del telón. Empecé a escribir, empecé a grabarme yo mismo. Y por eso es que yo digo que todas esas personas que contribuyen en algo detrás del telón también tienen su importancia, al igual que el artista. Porque ellos son semillas para que ese árbol crezca. Y pues por eso, al ver todas esas esquinas, para que esta vuelta se me empezara a dar, o sea, aprendí lo que es ver la importancia del ingeniero que está contigo ahí horas de horas grabando contigo para que esa canción salga el escritor que compuso contigo, el que te hizo el ritmo. Cuando tú ves todas esas necesidades y que tú entiendes todas esas esquinas, y ha sido parte de todas esas esquinas, valoras más el rol que aplica cada equipo de trabajo, cada persona de tu equipo de trabajo. Ahora, con eso dicho, yo creo que teniendo un buen equipo, siendo parte de dos universidades muy buenas que te enseñaron mucho, ¿no hay un punto donde tú sientes una cierta presión de tener que ser exitoso? Pues mira, yo lo veo como, todo lo que hay en mi mente, real, real, es, yo quiero crear una estabilidad económica haciendo lo que me gusta. Porque yo vi mucha gente, el mayor ejemplo, mi primer ejemplo fue mi papá, que siempre quiso ser pelotero de grandes ligas y no se pudo. Ese soy yo. Ese era su sueño, ¿me entiendes? Y no todo el mundo tiene la capacidad de vivir de su sueño. Y pues para mí esa es la meta principal, ¿sabes? Es comenzar, el primer paso sea estar estable económicamente haciendo lo que me gusta, que es esto, que esto es lo que yo amo hacer. Sea independientemente produciendo, sea escribiendo, sea como artista, lo tengo que hacer, ¿sabes? Y ya yo le he depositado más de la mitad de mi vida. O sea, que esto tiene que salir sí o sí, como sea. Y yo confío en Dios porque si no estuviera haciendo esto, o sea, por fe, por fe en mí, fe en Dios, que es verdad, que Dios escucha que uno lo que quiere es sobrevivir, ¿me entiendes? Yo confío en que, ¿sabes? Si no, no lo estuviera haciendo, aunque confío en que esto se va a dar, la vuelta artista se va a dar. Estamos ahí a mitad de paso, más vamos a lograr el objetivo que es hacer lo que nos gusta. Ahora, háblame de Sebi, Sebi. Y creo que también me digas la historia de Sebastián y cómo te formas parte de este equipo. Pues Sebi Music fluye cuando yo empecé a soltar toda mi música, que regresé de los Estados Unidos. Yo estuve un tiempo en los Estados Unidos sin hacer música. Ahí tuvimos que parar un poco en la situación de María. Luego de eso decidí volver a Puerto Rico cuando las cosas mejoraron para empezar a hacer mi labor de nuevo y concentrarme en lo que es música. Y hasta que empezó a darse, solté música yo mismo, yo estaba haciéndolo todo. Y ahí surgió este equipo Sebi Music que me dejó saber que necesitaban un artista para formar un equipo y ellos lograrse el suelo de disquero, que es el nuevo sello de disquero en crecimiento ahora mismo. So, estamos ahí a la par trabajando en conjunto y Sebi Music para mí representa algo especial porque ya que he dicho sea de paso, la compañía se llama Sebi Music. Es basada en un niño, en el legado de un niño que le gustaba la música. Un niño que se llamaba Sebastián, hijo del presidente de mi compañía, Víctor López. Y pues el legado que queremos dejar es lo especial y lo humanitario que era ese niño a su corta edad y el amor que le tenía a la música. El legado es grande llevarle el nombre de Sebastián al mundo y en eso es lo que estamos, con ese legado más el mío de hacer música que me siento que mi carrera es una especial. Ahora mismo estamos contando con el nuevo proyecto que es el disco, que por eso le dedicamos el disco a ellos porque mi primer disco, mi primer bebé, muchas emociones, es el legado que se va a llevar en el mundo de Sebastián y decidimos ponerle como nombre Sebastián al álbum. Perfecto. Ahora, antes que entremos al álbum, vamos a hablar de alguna de las canciones, ¿verdad? Vamos a hablar sobre rogar que tiene cuatro melones. Así mismo es. No, 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 no diga que así mismo. Cuatro melones. Para aquellos que no entienden qué melones es, melones son cuatro millones. Cuatro millones de views. Atención, yo me pongo happy cuando a mí me dan tres mil views, cuatro mil views, cinco mil views, ya yo estoy tirando una fiesta. Cuatro millones de views. ¿Cómo se siente tener un éxito como ese detrás de tu carrera? Pues mira, eso yo lo veo más como trabajo arduo. O sea, el esfuerzo, el esfuerzo se vio ahí de todos, de todos, tanto como yo haciendo música, o sea, trasnochándome haciendo música y mi equipo de trabajo haciendo lo posible. Y ese es el joseo de todos nosotros, del conjunto. Pero yo también, lo que te iba a decir, yo también me siento feliz cuando recibo tres mil, porque tres mil como quieras son tres mil. Tres mil es mejor que uno, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y uno es mejor que cero. O sea, a mí me emociona todo. O sea, y más me tiene emocionado que, pues, esta canción se ha exparcido muy bien ante el público y ante los medios. Oye, una pregunta que se me olvidó. Tu billboard estaba en Puerto Rico. Sí. Y lo viste con tu padre. ¿Cómo fue que tú absorbiste ese momento? Porque yo soy de la persona que... Yo estoy en un punto de mi carrera, ¿verdad? Donde todavía estoy, como dice, echándole leña al fuego, ¿verdad? Y yo recientemente tuve como el break, ¿verdad? Me mudé para Pensilvania, estoy en la radio ahora, tengo un show de tres a siete, ¿verdad? Y en mi primer día, yo me senté y como que se me apió una presión que yo tenía por encima, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y fue un solo día de trabajo que tuve, ¿verdad? Pero ese momento, like, I had that relief, ¿verdad? ¿Cómo se sintió verte en una pantalla de ese tamaño y tener a tu padre ahí contigo? No, lo primero que me llegó a la mente fue todas las trasnoches, ¿sabes? Incluso lo que hice para llegar a los de la NASA en el Cartel Record frente a los estudios. Me llegó a la mente tantas cosas a la vez que lo que empecé fue a llorar, ¿sabes? Fue una emoción grande porque siempre que yo veía los letreros, los billboards en Puerto Rico, yo siempre le decía a mi mejor amigo, siempre le decía, papi, algún día vamos a estar allí. A veces ni yo teniendo la fe, ¿sabes? Diciéndolo como con el quizá. Sí, uno pasa los cantazos y nosotros íbamos con cinco dólares por ahí, ¿me entiendes? A buscar suerte. O sea, yo todo eso me llegó al mismo tiempo, ¿sí? ¿Me entiendes? Y lo que empecé fue a llorar, bro, ¿sabes? Todas mis trasnoches en Flow Music durmiendo por ahí, ¿sabes? A trabajar. Todo eso, papi, todavía ahí me emociono, ¿sabes? Me emociono y las cosas que vienen que con el favor de papi todo Dios van a subir. Great, great. Ahora vamos a hablar sobre una canción que sacaste con Holden McCohen, Do That Thing. Lo que me encontré muy interesante fue el cambio de idioma y también el flow que... How fluid it was cuando ustedes hicieron la canción, ¿no? No se sintió como el... Forzado ni nada de eso. Forzado, ¿sabes? Porque mucha gente, obviamente, han tratado de hacer el inglés en español, pero ciertas canciones como que no te salió. Como que no siente el feeling. Exacto. Y aquí se sintió como que fue como el agua, ¿sabes? Salió y se formó. Háblame de esa experiencia y también con el idioma, ¿sabes? Like, poder manejar. Ajá. Pues mira, pues Holden McCohen es parte de nosotros, es parte de Save Music, es el otro artista, ¿sabes? Pero que tenemos en inglés. Y surgió Orgánico, aparte de eso, él es bien amigo de nosotros. Y yo le dije desde el principio, bro, tú quieres hacer algo diferente porque él quería hacer música diferente, él quería mezclar como que el jazz con el hip hop y un par de cosas, y le quedaba bien. Pero yo le decía a alguien, a la hora de los club, tú quieres llevar esa diferencia al club, pero el club, la gente lo que está buscando es algo movido. Sí, claro. Porque si tú no quieres hacer algo diferente, tú no te enfocas como que en hacer reggaeton el primero, que se enfoque en hacer reggaeton en inglés, si me entiende, como cultural. Y ahí empezamos a explicarle la vuelta. That's a really good idea. Y cuando él logró entender la vuelta, dentro de ese, como decimos nosotros, dentro de ese quiqueo que nosotros tenemos de pasarnos juntos y toda la vaina, pues él logró entender la cultura. Incluso él viajó con nosotros a Puerto Rico. Y yo le dije, yo, esto no es dame más gasolina nada más. O sea, tú puedes hablar romántico, puedes hablar maleanteo, lo que tú quieras hablar. Eso simplemente es un beat que tú tienes que seguir. Y dentro de eso yo empecé a grabarlo. Y al empezar a grabar lo que le daba el coaching de cómo seguir los tiempos, porque del trap al reggaeton, pues el beat es diferente. Hay que tararear diferente y seguir el beat diferente. Según el coacheo, Manu lo logró súper bien. Entonces empezaba a escuchar música de nosotros de verdad y empezó como que a cogerle el flow. Cogerle el flow, cogerle la línea. Súper bacano. Es una cosa que también hablaste ahí sobre el enseñar, right? Tú das coaching lessons, ¿no? Sí, sí, eso es coaching. Coaching constante que se hace durante las horas de estudio y grabación. Wow. Y so, estás aquí, eres productor, artista y también eres coaching. Yeah, yeah, yeah. Vocal coaching. Vocal coaching. Pero tú lo haces todo, brother. Hacemos eso. Es que me gusta, de verdad, a mí me gusta cantar y todo y me gusta ser artista. Pero el que sabe, el que me conoce bien personalmente, sabe que a mí me gusta mucho el proceso creativo. Yo puedo colaborar como en este tema de rogar que yo colaboré con un escritor venezolano que se llama Marval. Me gusta mencionar los escritores porque a mí no me mencionaban, bro. O sea, ¿me entiendes? Por eso yo lo hago, ¿sabes? Porque ellos se fajan también. Ellos se fajan, claro. Y depositan tiempo porque el tiempo es dinero y el tiempo no se pierde. Claro que ya. So, que ellos, pues cuando yo voy a... A mí me encanta mucho el proceso creativo tanto que a mí me gusta componer todas mis canciones. Pero hay veces que la mente está cansada y los pensamientos a veces se cansan entre tantas cosas que hay que hacer como artista y a veces, pues, quiero colaborar ese lápiz con alguien pero lo hago con alguien de esa talla. Marval es un compositor venezolano que le escribió el reloj y ha escrito un par de temas de Jay Wheeler también que han sido palos. O sea, que no es cualquier persona. Que son gente que uno dice lo puedo hacer como yo o mejor. O sea, traerle, aportar ideas mejores de las que yo haría. Y el otro con el que colaboró lápiz también es con Benny Benny para cosas de la calle y todas esas cosas. Benny, Benny, Benny. Yeah, Benny, 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 Benny. Sí, que él está más activo como compositor. So, ese es su rol. Full, full role. Exacto. So, él está concentrado en otras cosas que a lo mejor yo estoy concentrado en un estudio o haciendo algo, haciendo esto, medio. Claro. O sea, que ya le está ahí y uno coge ideas pero usualmente yo hago todo. A mí me encanta el proceso creativo. Ahora, vamos a hablar de lo que viene nuevo. ¿Qué viene nuevo y qué hay para las babies? Ahora mismo, ahora mismo lo que hay es score. Score es un tema diferente. Espérate, 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 tiempo, tiempo. Un score como un score. Score o un score? Score. Pero, no, explícame porque hay un score de que tenemos una seguridad que no va a ser un score y hay un score de la tipa que es un score. Esa, 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 esa. Eso, para hacerlo es un tema diferente y algo inspirado, ¿me entienden? En amistades que uno ve, ¿me entienden? Y cosas por ahí en la vida cotidiana y hace mucho tiempo pues me habían hablado sobre eso y yo dije, pues mira, esto es... Y empecé a sentirlo, me metí en el papel en el personaje y empezamos a escribir allí en Miami salió eso y ya está. ¿Y cuándo es que sale esto? Esto sale, estamos yo creo que para el 28, por ahí el 28 de marzo, si no me equivoco, ahora mismo en febrero estoy... Eso es mi equipo de trabajo ahí, ahí ese es el rol de ellos. Equipo de trabajo, tenemos preguntas. ¿Nos pueden cantar un versito aquí? Sí, sí, sí. Sí, vamos a dar, sí, vamos a dar, vamos a dar un chin porque no nos va a decir que hay algo que viene el 28 y nos va a decir que... Dame un chin y te oí ahorita cantando que te iba a decir eso también, canta bien. Dice, dice, dice... A ver si me acuerdo porque yo con las canciones soy todo el tiempo. Dice... ¿Qué me pasó? Me enamoré de un school Siempre que le doy un call Rompemos el cuarto No la contrato Me lo hace cabrón Me enamoré de un school Tú me tienes pensativo De ti siempre adictivo Por ahí Ahora, viene pregunta ahora Y te voy a decir que te pongas en el personaje ahora, ¿no? Caballero ¿Cómo se siente estar enamorado de un school? Eso tiene que ser bien difícil en verdad Tú te imaginas, bro Depende de la situación si la muchacha es caliente y ya tú sabes Dice, papi tuve un buen trabajo Un buen día en el trabajo Ya tú sabes y de eso es que se trata de que no me factura no hay recibo Mi gente, una vez más A Los Oscuros TV trayéndote el mejor contenido posible y trayéndote los artistas que están trabajando y tienen un súper talento Muchísimas gracias por venir a esta plataforma Gracias a ti por la oportunidad Gracias por venir Yo creo que todos los artistas que toman el tiempo para venir aquí lo agradezco mucho porque no tan solo enseña la humildad que tienes pero también la pasión por lo que haces ¿Verdad? Y creo que tu historia es bella y son las cosas como el dormir en frente de una puerta por esperar una oportunidad a ver si hay ¿Verdad? Que a mí me dice que es una persona que está dedicada por lo que quiere ¿Verdad? Porque yo he hecho lo mismo Yo durmigo en piso para asegurarme que estoy en el trabajo a tiempo Amaneco a las 3 de la mañana en la discoteca para después tener que ir al trabajo a las 5 ¿Tú me entiendes? Creo que cada vez que hay una persona con una historia similar con el esfuerzo y poniendo esas ganas para querer llegar I always like to have these conversations Muchísimas gracias por venir A Los Oscuros TV Esta plataforma está abierta para ti cuando tú digas Gracias, papá Richie, once again Thank you much for the opportunity Vamos a seguir trabajando Esto es A Los Oscuros TV Peace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!